Ya ve la verá, ya ve la verá, alquilado voz Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón desaparece y aunque suene muy cursi Para que nunca lo olvide, hoy voy a recordarte que Me encanta tu sonrisa, me moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Mi niña, mi bonita, mi cielo, mi sol, mi brisa, mi estrella, mi princesita Tienes todo lo que un hombre necesita, labios de miel Ojos de luna delicia y dulzura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo, baby, es que eres Toda para mí, toda para mí Pues tú, 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 tienes un algo en ti, no sé qué, que me enloquece Tú, 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 has despertado en mi el deseo que aún no desaparece Antigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Tú, tú, tienes un algo en ti, no sé qué, que me enloquece Tú, tú, has despertado en mi el deseo que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Eso es pura, 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 pura playa Eso es pura, 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 pura playa, mamá A mi lado vos Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón destaparé Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvide Hoy voy a recordarte que... Me encanta tu sonrisa